Error garrafal de Laia Codina en el empate de Suiza. Sí que es verdad que España ha dominado el partido. Increíble la pólvora que tiene España arriba. Pero cuidado con esto, porque con otra selección se nos puede atragantar. El pase que hace Laia Codina a Catalina Coy es criminal, ¿eh? Primero, le da un pase fuerte, aéreo, cuando podía haber sido raso, y en dirección a portería. Aquí lo vamos a ver mejor. Una de las jugadoras de Suiza hace un despeje y entonces Laia pretende controlar el balón. Pero se le va al control y le queda votando. El control se le va muchísimo, empiezan a apretar las jugadoras de Suiza y entonces hace lo correcto, descargar a portería. Pero nunca el balón tiene que ir dirección a tu portería, porque pueden pasar estas cosas. El pase es complicado, es aéreo, con efecto, y además no está ni ella en esa posición. Este pase siempre tiene que ir dirección hacia afuera. Si Catalina no llega, pues será córner y ya está, pero al menos no será gol. Es muy importante siempre el pase al portero fuera de los tres palos.